Bueno, pues como es, he dirigido a todo el mundo, porque estas grabaciones, si salen bien, se ven en todas partes del mundo, yo los pondría en enlaces, pero yo los subiría a Youtube y después el enlace lo pongo en la radio, para que lo puedan después ver en todos los rincones del mundo, que es donde se escucha el programa de la magia. Bueno, pues como está grabando ahora, pues bienvenidos aquí a escuchar a María, pues la hora que ya estuvo en cierta ocasión en la radio también, lo que pasa es que en esa ocasión no se llegó, no sé si había algún tipo de problema técnico, por mi parte, que no se llegó a escuchar bien, ya se solucionó, ya pasamos de una era, digamos, tecnológicamente, el mono, por decirlo así, no tengo la palabra exacta, y ya hemos pasado en un periodo digital, ya las próximas, y ya están y haciendo las entrevistas, salen muy bien. Entonces, ella en su día estuvo hablando de muchísimas cosas, que hoy vamos a andar en ella, no es en sí una presentación del libro, aunque vas a hablar del libro, pero yo voy a intentar que te colocamos más en el sentido más amplio de tu interior. Ok, yo no, yo tengo, Luis, yo tengo un cartel cuando vengo a las presentaciones, que es enorme, yo no me lo he traído porque yo pensaba que solo íbamos a hacer una entrevista de radio, uno no iba a tener una cámara delante, y ya había dejado el cartel en casa, pero bueno, no pasa nada. El cartel que yo puse en la radio ya aparece, el libro, fotos, desde todo, y bueno, antes de nada, antes de comenzar, yo no puedo perder la oportunidad de dar un pequeño homenaje a nuestro gran amigo Simón, ¿la conocías? Simón, no, ¿la conocíamos? Sí, no, no, fue realmente una entrevista muy impactante, estuve aquí con Mónica, estaba ahí sentado, y para nada nadie se suponía que iba a tener ese final tan triste, bueno, en principio triste, yo no sé si ahora me gusta mejor aquí, no se sabe, no se sabe, pero él era un hombre muy metido en estos temas transcendentales, que realmente son estos temas los que nos llevan un poquito a tener cierta visión de la vida distinta a la normal, ¿no? Y realmente Simón, la primera vez que lo vi, que no fue aquí, en Zócar, pues parecía que lo había conocido de toda la vida, muy abierto, muy expresivo y muy cariñoso, por lo tanto, Simón, muchas gracias, y nosotros comenzamos. Si te parece, nos sentamos, y ahora vamos. Voy a conmigo, si ya comes un poquito de agua. Bueno, en principio, lo que sí vamos a hacer es hablar del libro, porque sí, por mi parte, no por la historia que he tenido de presentaciones, que por cierto va a hacer más presentaciones en un futuro, ¿no? Sí, el día 14 de noviembre estoy en una jornada en Sevilla, en la calle Sierpe, número 65, en el círculo mercantil de la mano de José Manuel de Ancía Bautista. Y a las 6 de la tarde, lo vuelvo a repetir, el 14 de noviembre, en Sevilla, en el círculo mercantil de calle Sierpe, número 65, a las 6 de la tarde. Y el 2 de diciembre, Francisco, mejor que yo lo puedo decir, es en Cádiz, en Casa Pemán de Cádiz, a las 7 de la tarde. Prada Santa, en Cádiz. ¿Ese día, me lo repito, dice? El 2 de diciembre. El 2 de diciembre, jueves, a las 7 de la tarde, en Casa Pemán de Cádiz. Es que es para siempre que me lo haga el conceder al margen. El círculo mercantil de que hay que reservar, mandar un correo a notar este año. Lo de Sevilla no, lo de Sevilla Sierpe, en la relación bautista, yo lo conocí a través de las redes sociales, porque es la que se puso en contacto conmigo, no fui yo la que se puso en contacto con él, y él es el que me ha escrito el prólogo de mi libro, aparece en mi libro. Y él fue el que me escribió el prólogo y me dijo que me iba a ayudar a promocionar a los Sevilla y ahí está. ¿El primer libro? No, mi segundo libro. ¿El primer libro trata de los mismos temas? El primer libro se llama Visiones y mensajes del más allá. Cualquier persona que entre en las redes sociales ve que está agotado. Está agotado, pero porque yo no quise que salieran más libros. ¿Por qué? Porque eso me lo publicó una editorial. No me cobró nada, tenía que vender un mínimo de libros. Y lo sacaron de edad tradicional. Claro, yo no tengo ni idea del tema este, ni de escribir, ni de publicar, ni de presentar. Es un mundo nuevo para mí, porque yo no me dedico a esto. Claro, cuando a mí me mandan el libro impreso y yo lo veo, no lo veo corregido. Tirar a tradicional, igual a libro no corregido. A los escritores que comencéis a escribir, tenéis mucho cuidado con ese tema. Tirar a tradicionales, no corregido, no corrigen el libro. Entonces, el libro, es verdad que fue un libro que escribí con mi corazón, pero era para un entorno mío familiar por si a alguien de mi familia le ocurría lo mismo que me ocurría a mí. Y ese libro no estaba para salir a la calle. Entonces, salió, no tuve más remedio, lo presenté en Jerez, fue el único sitio donde lo presenté, en el Palacio de Villavicencio, con don Paco Cama también, delegado de cultura. Y Luti me dijo, María, que a las presentaciones no te hago bien, porque normalmente vienen cinco o seis personas, siete, tú no te sientas más. Y tú ves que, bueno, este señor, la cara de asombro que puso cuando vio que el Palacio de Villavicencio se llenó un tel, un palacio que es grande, ¿eh? De Guerre de la Fontera, están en la Alcázar. Y no solo se llenaron todos los asientos de aquella sala, sino que había gente que estaba de pie. Gracias a Dios, no estaba el tema de este libro, la entrada de la carrera libre. ¿Qué año fue? Pero fue, pues, hace cuatro años y pico, cuatro años y medio, pues así, el tiempo que hace que yo llevo escribiendo. ¿Qué es lo que pasó? Que yo dije, yo, bueno, cuando finalizó el contrato, yo ya no, yo, como estaba estudiando, hicimos un contrato. De que se harían presentaciones, dependiendo del horario de libertad que tenga cada uno. Yo estaba estudiando en la universidad, ahí tenía la excusa perfecta. Entonces me hice más presentaciones. ¿Vamos a hacer de presentación? No. Y segundo, nadie viene a la presentación del libro de la editorial. Nadie. Lo digo, no voy a decir el nombre de la editorial, pero bueno, aquellas personas que empiezan a querer que tengan mucho cuidado en el mundo donde se mueve, es porque este mundo no es perfecto, ni todo es maravilloso, ¿no? Entonces, Lutis, yo dije, mi libro va a salir, pero va a salir el libro que yo quiero que salga. El libro que yo voy a promocionar, el libro que yo quiero que llegue a la gente, mi libro. Ese libro lo reescribí, es decir, cogí los mejores capítulos de ese libro, lo pasé al segundo, lo amplié, tuve más tiempo de escribir, más tiempo porque ya. Eso lo hice yo como un pequeño diario que tenía guardado en mi ordenador para mí, pero no para publicarlo con el público, ¿no? Entonces dije, estuve tres años, cogí los mejores capítulos, me senté, lloré todo lo que tenía yo, que yo era recordida, dando otra vez algunos capítulos que había hecho a mi amiga María José Castillo, que ella, más que nadie, incluso más que mi marido, sabe de mis experiencias. Ella es la persona que más puede saber de las experiencias para mi madre que yo he vivido, ella. Y entonces cogí el libro, puse los mejores capítulos, repito, y ampliando, porque claro, durante estos tres años pues me han sucedido malas cosas. Lutis, si yo contara todo lo que me pasa, yo tendría que sacar el libro de la IPT, pero tampoco es mi intención esa. Yo simplemente cuento unas historias que me han ocurrido en primera persona y que creo que es con las que más puede llegar a las personas, las que más puede llegar a publicar, ¿no? Entonces este libro yo no lo he hecho en ninguna editorial, lo he autotributado yo, yo he pagado a la persona que me ha hecho la portada, yo pago de la corrección y aún así, sinceramente, cuando lo abrí, corriendo a llamarme a José Manuel García Bautista, que ha escrito 52 libros, le dije a José Manuel, es que he visto dos erratas en el libro. Y me he dicho, María, tranquila, los mejores escritores tienen erratas. Por lo visto dicen que es un escritor que contrató incluso a tres correctores para su libro porque quería sacar el libro perfecto. Y en la primera página ya había autotributado, entonces me tranquilizó un poco, ¿no? He pagado a la rectora, maquetación, la imprenta, evidentemente, todo lo he pagado yo. Pero este es mi niño, este es mío, este libro lo he parido yo. Y ha seguido el libro que yo quería que saliera, entonces estoy muy contenta y ya cualquiera que lo lea ve perfectamente que no soy una persona, una escritora profesional, evidentemente, porque no lo soy. Yo no me dedico a esto, yo he trabajado para la administración pública, llevo casi 30 años trabajando para la administración. Yo no vivo de los libros, yo no soy escritora. Los escritores, como yo digo, es como Mónica Dorque, que estuvo aquí. Hice un intercambio de libros con ella, no, no, pero me refiero. Hice un intercambio y yo le regalé que ella me compró el libro y yo le dije, no, 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 no es el tuyo. Y le dije, que fue cuando no lo conocí, que también recomiendo su libro. Y ella sí es una escritora. Yo pienso que sí, porque... No, Luti, pero te voy a diferenciar entre lo que ella escribe y lo que yo escribo y lo que escribe ella. Vamos a ver. Ella es una escritora, ¿por qué? Porque se inventa situaciones, personajes, historias. Ese es el escritor, ¿verdad? Yo no, yo lo tengo más fácil porque escribo mi biografía, lo que me ocurre. Yo me siento y hablo de mí, de mi familia, de mis amigos, de lo que he vivido. Ella no, ella o cualquier escritor se sienta y su imaginación tiene que flotar. ¿Por qué? Porque se tiene que crear personajes, situaciones, a lo mejor lugares donde nunca he estado. Para mí eso es un escritor. ¿Un escritor es alguien que escribe obviamente? No me considero una escritora. Es que escribe obviamente. ¿Qué tipo de escritor hay como personas? O sea, no hay, bueno, no hay una universidad donde tú vayas a sacar un título de escritor, de poeta o de lo que sea. No lo hay. O sea, que eso es muy personal y cada uno cuenta lo que ella quiere contar o él quiere contar. Es decir, hay personas que tienen muchas fantasías, comprando tu palabra y escriben, vale. Pero hay personas que escriben sobre su vida y es tan válido como el que lo inventa. Por lo tanto, toda aquella persona que, entre comillas, se arriesga a escribir en el buen sentido la palabra de riesgo y se arriesga a publicarlo después, eso tiene mucho valor. No todo el mundo lo hace y para eso hay que saber, tú estás explicando tu experiencia y sabes cómo quieres explicarlo. Está explicando tu mente, tu forma de ser, bueno, todo a como los quieres, porque yo me imagino que no así, tal cual tú lo recuerdas, escribirlo, sino tú te lo organizas. Yo tengo mucha memoria, Luti, yo soy una persona que en mi trabajo me lo dicen, mi jefe, mis compañeros, dice, no es normal la memoria que tú tienes. A mí me decía mi jefe, recuérdame esto, esto, y le recordaba. Y mi memoria es increíble, desde los cuatro años yo tengo, mi madre me dice, es imposible que tú te acuerdes de eso. Yo le he contado a mi madre, cosa tal cual ocurrieron, mi madre, es que eso es imposible, es que yo tengo una memoria increíble. Increíble, de verdad, yo recuerdo cada detalle de mi vida, cada hecho de mi vida, no te voy a decir que con cuatro o cinco años no te he matado, pero tengo muchas cosas. Gracias. Como auxiliar de administrativo, yo no tenía carrera, yo iba a ser administrativo y estando en mi trabajo, para tener como la mente más ocupada, porque se va a irse para la local. Están llegando a la gente, nos damos la luz de vida, está la cámara puesta, entonces nada, que se sepa lo que nosotros hoy es lo que nos está llegando, por eso hay un poco de ruido. Entonces, Luti, yo para tener la mente ocupada con todo esto que me ocurre, es como a suerte soltar el bolso en el suelo, me ha dado, por favor, se pierde el dinero y llevo poco. Entonces, ¿qué pasa? Que yo, que estas cosas que me ocurre, yo para tener la mente un poco más ocupada, ¿qué es lo que hice? Es como has dicho tú bien antes, en la universidad no se estudia los temas para ser escritor de libros, tampoco. Hay explicaciones para los hechos, para los malos que a mí me ocurren. Yo no lo he encontrado. En la universidad, te digo, ¿por qué? Porque yo dije, yo tengo que tener mi mente ocupada, a la raíz de la cuestión de mi mamá, que también lo contaré ahora. Me matriculé en la universidad y me saqué la carrera, pues mi amiga lo sabe, como yo lo sabe, en muy poquísimo tiempo, ha hecho administración pública. Yo soy diplomada en la universidad pública. No acabé ahí, que ahora me he admitido en derecho y estoy en tercero de derecho. Entonces, yo te digo, hay cosas que en la universidad no se encuentran. Respuesta a la parapsicología y a las experiencias paranormales, en una universidad no se encuentran porque yo estoy en la universidad. Y es verdad que José Manuel García Bautista me ha dicho, María, algún día tendrás que dejar de estudiar. No vas a estar toda tu vida estudiando. ¿Sabes? Cada uno tiene su opinión. Pero es verdad lo que dice él, pero es que yo en realidad estudio maternamente ocupada. Para no tener mi mente vacía de que cualquier, que continuamente me esté llegando mensaje, me esté llegando... Y la verdad que con eso sí lo conseguí, con tener la mente ocupada con los otros sí lo conseguí. ¿Qué conseguís? Que la mente más ocupada es y que menos energía se hace en contacto conmigo. ¿Se puede deducir que tú temes eso? Yo tengo miedo a esto. Luti, yo no entiendo, de verdad, perdona, porque yo creo que tú me preguntas, me haces una pregunta y yo te contesto con un montón de cosas. Yo soy así. Entonces te cuento, cuando yo escucho la televisión a la media y a mí me da miedo, yo veo que un hermano mío muere y lo veo en mi casa y a mí me da miedo. Yo veo que mi padre muere y lo veo sentado a mí y está a mis lados a las 8 y cuarto de la tarde y a mí me da miedo. Yo veo un vecino que muere y a mí me da miedo. Yo voy al cementerio, veo una persona fallecida, a mí me da miedo. Yo he salido corriendo, yo he llorado y no me ha visto más de dos siglos y yo por la edad que tengo y me dice la mente, es imposible que teniendo tú esto desde los 4 años, aún te dé miedo. A mí me da miedo. Ahí está mi marido. A mí me ha visto llorar, me han visto llorar, me han visto llorar a mis hijos, me ha visto llorar a mi marido, mi amiga María José, me ha visto también con ella muchas veces que ha dicho María José, tengo que quedar contigo porque tengo que contarte cosas que me las tengo que sacar porque me va a dar algo malo. Me va a dar algo malo y ya es mi paño de lágrima cuando, que ahora por su trabajo nos vemos menos. Pero yo te digo María José de Castillo, es mi paño de lágrima. Bueno, yo sé que ella tiene que sacarme, entonces yo la escucho, me han ocurrido muchas cosas con ella, que lo ha dicho antes de tiempo y muchas veces cuando me tengo que decir algo, alguna vez me he hecho a temprar. Porque es que pasa el tiempo y es que ocurre, no sé quién te lo cuenta, no lo ha dicho. O sea, que entienden también ese... Premoniciones. ¿Qué es lo que he dicho? Premoniciones, ahí es donde yo voy con la maldición. Ahí es cuando la gente dice, pero es que tú no deberías de llamar a esta maldición, es que a mí me gustaría tener lo que tú tienes, y digo, cuidadito de lo que estás diciendo. Que es lo que va a ella. Bueno, pero para mí es, sí que es positivo. Para mí no es positivo. Porque te prepara antes de que ocurra. No es positivo. No es positivo. La muerte es muerte y eso... Para mí no es positivo. Bueno, claro. Para mí, yo digo que cada uno lo vive de una manera que sí, que la muerte es una transición, que todo lo que estamos hablando tenemos que morir, ¿vale? Que eso es así. Sí, pero Lutí, que a mí a las tres de la madrugada, como sabe ella, ella la ha vivido conmigo, mi marido, pero es que mi amiga María José Castillo, yo me tenía que ir a casa de ella, de decir, María José, me voy contigo porque no puedo estar en mi casa en estos momentos. Yo vi la muerte de mi hermana a las tres de la madrugada. Yo nunca había tenido una visión futura de muerte en la vida. Yo empecé, como yo siempre digo, a ir, a sentir, a escuchar, porque una cosa es oír, otra cosa es escuchar. ¿Qué es lo que tiene? ¿Vale? Yo escuchaba sonidos raros con cuatro años, veía sombras negras, pero otra cosa es escuchar, cuando tú ya entiendes lo que te estás diciendo. Pero mi hermano murió en el 2007 y desde el año 2007 para acá es cuando yo tengo premonición en el futuro. A las tres de la madrugada tuve el sueño por la muerte de mi familia en mí, porque fue horrible, yo eso no se lo deseo a nadie, a nadie. Yo lo cuento aquí en este libro, yo he llorado muchísimas veces contando esta historia, ya soy fuerte y no lloro. En la última presentación de aquí lloré, pero hoy no voy a llorar porque llega un momento en que ya te haces fuerte, ¿no? Y tú dices, bueno, está ahí, lo ha vivido y tiene que ser para mí con él. Yo me lloré esa noche, el último y después fue el cuarto de barrio, me lavé la cara, me volví a acostar en la cama, volví a seguir soñando con lo mismo, que ahí viene perfectamente escrito lo que vi, lo que sentí. Y yo por la mañana me levanté a las dos y pico a la mañana me la voy a ir para abajo, yo solo dije a mi marido que él no sabía nada de lo que yo tenía, que conste. Que llevamos treinta y tantos años juntos y hasta el 2007 mi marido no sabía lo que yo tenía, no se lo contaba a nadie. Porque era así, desde los cuatro años hasta la vez que pasó lo que pasó, todo el mundo está ahí hasta loca. Mi madre me llevaba al médico, ¿vale? Mi madre me llevaba al médico. A mí el médico me atendía, es que tiene anemia. Venga inyecciones, venga inyecciones, venga inyecciones. Con las amigas que yo jugaba de pequeña salía corriendo. Tenía más rara, ¿no? Menos una. Menos una de mi amigas que... Esta niña es la rara, esta niña es la loca, la niña que sale corriendo, la niña loca, no, la niña del sexto sentido que está viendo todo lo que está viendo y tiene que salir corriendo porque es una niña y no le encuentra explicación lo que está viendo. Entonces el médico, lo único que te dice es que tienes anemia. ¿Qué es lo que pasa? A mí no me manda ni a un psiquiatra ni a un psiquiatra, ni a un psiquiatra, gracias a Dios. Porque igualmente se han metido en un sanatorio, voy a argumentar, ¿no? Sinceramente porque había casos donde las han metido. Entonces, claro, ¿qué es la salud? Y que yo siempre estaba en hospitales, siempre. Mi madre me llevaba al hospital con dolores de estómago, muy delgadita, siempre con malita cara. Y me diagnosticaron también una gastritis crónica en el estómago, una niña con 5 o 6 años. ¿Todo debido a qué? Pues a esto. Porque es que yo otra razón no encuentro. Y claro, ya te cansa cuando la gente está loca, está loca, está loca. Yo desde los 12 años, que fue la última vez que estaba en el medio al médico, que ya fue privado, y seguía diciéndome que estaba en mi cabeza, que no existía. Y yo ya con 12 años, ya, oye, yo ya iba entendiendo un poco más la vida que con otros 5 años. Y ya se acabó. Ya no veo nada más ni siento nada más. Y yo le digo, juro ya que no podía ser ni sentada, Francisco. Yo iba a la practicante que le llamaban antes, y yo metía en esa cajita de metal esa jeringuilla y la ponía a hervir. Y yo hacía así y temblaba. Es que eso dolía, esas inyecciones dolían. Y digo, se acabó, se acabó. Y desde los 12 años hasta los 19 años no lo vuelvo a comentar en casa. Tengo una visión por la noche, toco a mi hermana. Y lo vuelvo a comentar a los 17 años en casa diciendo que no se me había quitado lo que tenía, que yo no estaba loca, que ya estaba cansada de que todo el mundo me llamase loca, que mi familia no lo hacía ni con mala intención, ni con mala fe, ni con mala leche, simplemente que era una lucha tras otra. Una niña llorando, una niña gritando, una niña que estaba en el puerto de baño salía corriendo. Y yo entiendo perfectamente, yo tenía entonces nueve hermanos. Yo era de las más pequeñas, pero es que detrás de mí había dos niñas, tres años menores que yo y otros niños. Y estaban asustadas continuamente con los gritos y los llantos, que yo lo entiendo. Pero ya cuando con 19 años tuve esa visión, yo me levanté un día a la hora del desayuno, Ruti, y estaba mi madre y mis dos hermanas, y les dije, yo sigo viendo cosas. Yo sigo viendo cosas. Y dejé de decirlo por este motivo, porque me llevaba ya al médico, me pinchaban, yo estaba ya cansada, en observación con goteros por el estómago. Digo, yo ya estoy cansada de esto. Muchas papillas blancas que me tenían que tomar para mí en la máquina, para ver cómo iba evolucionando la enfermedad. Yo estaba cansada de todo eso. Dije, pero yo sigo viendo cosas. Y yo esta noche he visto a una mujer de este lado blanco en la habitación. Y claro, ya mi hermana, al verme en esa situación, mi hermana tenía tres años menos que yo, tiene 16 años, me tocó y me dijo, hermana, tú no estás loca. Porque cuando me tocaste, miré y miré. Eso, Ruti, a mí me llenó de satisfacción. ¿Sabes? Porque es verdad que yo toqué a una prima mía, que eso no lo cuento aquí, porque no es mi libro, pero no está gratis. Todo lo que es del primer libro, no está en este segundo, está en mi blog, gratis. Que, ¿cómo se llama mi libro, María? No sé que no me acuerda. ¿Mesaje del otro lado? ¿Puedes ser? ¿Mesaje del otro lado? Está en Facebook. Entonces, lo que no he puesto aquí, lo he colgado gratuitamente para que la gente lo lea, ¿vale? Y yo, es verdad, que toqué a mi prima mía, yo tenía en Navidad y yo vi una cosa, la otra que también lo veía. Que ella de mayor me dice que no la vuelva a tocar más en su vida, ¿vale? O lo mismo me pasó con mi hermana. Entonces, ya ahí dije yo, bueno, pues esto no... Pero aún así, mi cabeza no se convencía de lo que yo vivía, ni de lo que yo veía. Y yo dije, lo he dicho en el libro, lo he dicho por la tía de por pasidad. Yo tengo una crizofeña. Yo tengo una enfermedad mental. Y eso es muy duro, ¿eh? Que una niña de 12, 13, 14, 15, 16, que ya tenía un hijo, ¿eh? Porque yo me quedé embarazada con 15 años, tuve a mi hijo, yo ya tenía a mi hijo en el mundo. Y es muy duro que una persona en una adolescencia piensa que estás loca, que no estás capacitada para muchas cosas porque estás loca. Él, mi marido con el que llevo 30 y tantos años, no lo sabía. Eso estaba, eso estaba en mi familia, en mis padres, mis hermanos y mi amiga Anita, de la infancia. Y el médico, evidentemente. Y eso estaba ahí encerrado y eso no lo sabía ni yo, nunca lo conté aparte de... Y fue a raíz de una conversación que mantuve con... Digo aquí el nombre porque no me importa, porque le he dado la autorización para que le diga. Yo trabajo aquí en el Ayuntamiento de la Frontera, llevo casi 30 años. Y Manuel Collado, arquitecto municipal. Ese hombre un día estaba en su oficina y yo tuve que subir. Porque claro, tenemos que hablar de temas de trabajo. Y Luty, lo que me pasó en ese momento fue que... Que, pues, me salió por la boca una cosa que yo nunca tenía que haber dicho. Te lo digo de verdad, ¿eh? Porque ahora no sé si arrepentirme o no arrepentirme de yo haber despertado el paso a contar lo que yo tengo desde hace 4 años y medio, ¿vale? Y este hombre, pues, le dijo una cosa que... Cuando yo se lo dije, yo lo miré y dije, Dios, ¿qué he hecho? ¿Qué he hecho, no? No pude ese día, no sé por qué, no pude contenerme. Y entonces cogí la escalera y me fui a mi mesa. Este hombre me llamó corriendo por teléfono. Él es arquitecto municipal. Me dio, María, necesito una explicación. Y yo le dije, ¿por qué? Dice, porque eso solo sabía dos personas. Y una se muere. Entonces, claro, yo ahí dije, bueno, vamos a quedar con un café, nos desayunamos. Quedamos para tomar un café y le conté lo que me ocurría, le conté las experiencias, le conté las cosas. Le conté que tenía escritas algunas cosas en mi ordenador, o si, oye, ya iba a tener una nietecita, ¿no? Y digo, pues, si ella no lo hereda, para que ella tenga donde, oye, no la llames loca, no la tengan que llevar al médico, que diga, oye, que mi abuela lo tenía, y lo hereda yo, y punto. Y yo quería evitar que algún descendiente de mí pasara por lo que yo he pasado, porque ahora, claro, ahora se habla de este tema. Vamos a ir unos años mucho más atrás, ¿eh? Este, de este tema, esto era una palabra todo, y aún lo sigue siendo en algunos casos, ¿vale? Entonces, pues, pues eso, el rey de este hombre, y me dijo, tienes que contar tu historia, tienes que contar, tienes que hablar. Y me regaló un libro muy bonito, muy bonito, que era algo del otro lado de la vida. Lo escribe un muchacho gay de Estados Unidos, era famoso, en aquella época donde morían de risita. Y mensaje del otro lado de la vida, o algo así, se llamaba, me lo regaló, dice, léetelo. Y una vez que te lo lea, mira si merece la pena tú sacar también una experiencia y contarlo, porque este hombre no era paranormal. Este hombre le ocurren unos hechos en esos momentos solamente, ¿vale? En esos momentos cuando se suicida su ex pareja, pero que luego su mejor amigo le había sido el gran amor de su vida. Entonces, eso no le ocurre durante un tiempo. Y claro, cuando yo leo ese libro, al final dice, espero que con este libro habéis podido ayudar a muchas personas a... Y entonces dije yo, esto es lo mío, lo tengo que sacar. Lo tengo que contar, tengo que contar a la gente que, que oye, que aquí no acaba, que hay madre que ha perdido el hijo, hermano que ha perdido a sus hermanos, a sus padres, y digo, no, no, yo tengo que gritarla en el mundo entero que esto aquí no se ha acabado. Y ya os dije, saqué el primer libro, bueno, se agotó, se agotó de momento, pero claro, yo lo firmé sacar más tiradas porque no estaba contenta con ese libro. Cuando llegó el momento, le dio un lufo a la editorial, nunca voy a decir su nombre, y agradecía también Lutis porque, oye, me lo publicaron. Sí, sí. Y eso siempre hay que estar agradecido. Y es difícil, y yo fue, y es que me lo quitaron de las manos. Y estaban interesados en que siguieran con ellos. Pero claro, no me gustó la forma y lo hablé con el directo. Mire usted, me habéis perdido por las formas. Si no hubiese sido con vosotros, pero de las formas no me gustó. Disculpa, lo siento, digo ya, pero siento que no voy. Usted, antes era tabú, como tú decías, y sigue siendo, ¿eh? Sigue siendo en alguna parte, pero antes era más prohibido. En el sentido de prevención de que no se abrió el mundo. Y hoy, si hay un sorriso muy grande mundo que está en estos temas. En la actualidad, pero yo tengo ya unos añitos, no lo voy a decir. Pero tengo ya unos añitos, chiquitos. No. Entonces, yo de verdad, tengo una cosa, al trabajar para el ayuntamiento, mucho me esperaba, a mí me saca esto. A mí damos mucho respeto. Yo incluso, cuando firmé el contacto con la editorial, llamé a un compañero mío, que está letrado en la alcaldía, y le dije, ayúdame. Yo quiero echar esto para atrás, no quiero seguir con esto para adelante. ¿Qué hago? Dice, María, ha firmado un contacto, he sido para adelante, las editoriales son muy fuertes. Entonces, pero yo me arrepentí, me arrepentí, quise, quise, perdón, no había motivos para echarlo para atrás. Pero, lúdame una cosa, una cosa que me tranquilice muchísimo, porque, claro, cuando yo me abrigo en este tema, digo, Dios mío, una empleada municipal, ¿qué consecuencia me va a traer esto en mi vida laboral, en mi trabajo? Pero, hablé con el regalo de cultura que era entonces, y lo sigue siendo ahora, que es el Francisco Cama, al que le doy las gracias, siempre le daré las gracias, porque, hablé con él para la primera presentación del libro, y me dijo que sí, que él se sentaba conmigo, y que me sentaba, y le dije, no, primero tienes que saber la temática del libro, yo le regalé un libro, y él se leyó el libro, y yo, no, no, me voy a sentar contigo, y él estuvo sentado conmigo en el palacio de Villa Vicencia, con más gente, con Manuel Ramírez, que ha escrito el historiador, con más personas, pero no solo eso, es útil, es que, en este segundo libro, don Francisco Cama ha estado sentado conmigo, entonces, eso a mí, a mí me enorgullece, ¿por qué? porque, oye, él es un político, ahora mismo, del gobierno municipal, y no se entera, me da igual la sigla, Luz, y yo no miro a las personas por las siglas, yo lo miro por lo que soy, y a mí, don Francisco Cama me ha demostrado, que, como persona me ha apoyado, no como político, sino como persona, porque él, viendo la temática del libro, podría haber enviado perfectamente, a otro representante del ayuntamiento, porque, oye, los hay, y él las dos veces, se ha sentado conmigo, y me ha dicho, tiene un gran número de público que te sigue, porque lo he visto, ¿no?, cuando ha estado las presentaciones conmigo, dice, te sigue un gran número de personas, María, te lo merece, y si este libro, está mejor que el primero, eso también me dejo. O sea, que no te ha perjudicado, en tu vida laboral, y social. En mi vida laboral, sería incapaz de una madre que viene a mi casa, y decir, me quiero entrar en contacto con mi hijo, con alguien. Lo que pasa, que es verdad, que dice que tiene algún intercambio, de una moneda, de algo, entonces yo ya le digo, que ponga un céntimo encima de la mesa. Un céntimo. Y, 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 yo, estoy eligiendo, porque son mucha gente, a mí a lo mejor estoy antera, tres o cuatro por semana, no puedo, porque las energías, me consumen. Tengo mi trabajo, estudio la carrera por la tarde, tengo mi familia, pero sí que es verdad, que de todos los mensajes que recibo, elige a una persona, y da una sesión. A veces me da mucha confianza a esa persona, ¿no?, porque yo tengo lo que tengo, evidentemente, entonces la cito en mi casa, a otras personas la cito en otro sitio. Y, y son muchas personas a las que he atendido, que le ha funcionado hace un poco. Podría darnos un nombre de todas ellas, de personas, son de Sevilla, son de, no sé, yo en mi vida he hablado con ellas, no las he conocido, y me han autorizado para yo ocultarlo, con su nombre y apellido, porque ellas dicen que, oye, de esa experiencia que ha tenido ella conmigo, por ejemplo, con su padre, con su hijo, con su hermano, que lo tienen que saber, estas personas. Y, hay personas que no me han autorizado contarlo, pero la gran mayoría me han autorizado contarlo. Porque para dos personas es un ton, pero sí, está claro, ha sido una maldición. Me refiero a lo único que me dice ella, no, es verdad que te avisa, y estoy en parte de acuerdo con una cosa que te ha dicho ella, no, no vas a mal encaminar, sinceramente lo digo, no vas a mal encaminar. Y te voy a decir por qué, porque, hombre, yo soy un beso por la muerte de mi hermano, ¿vale? Pero, claro, fue de un momento a otro, fue un día, no me dio tiempo a despedirme de mi hermano, es decir, mi hermano, es que, él se lo soñó de las 6 de la mañana, y mi hermano a las 5 y 4, llamo a mi madre, que había muerto una muerte solita, con 45 años, es decir, ¿ningún médico? ¿Cuántos futbolistas mueren en el campo de fútbol? ¿Y cuántas frases? Es que era imposible que yo se quiera. Eso, es que era imposible. Entonces, ¿ves a lo que dice ella? Porque ya la segunda visión, lo tuve con nuestra familia, no lo voy a contar, puti, puti, porque, perdona, pero, tienen que comprar el libro, porque entonces, y ya, esa segunda visión que tuve de muerte futura, ahora que se lo comunico a mi madre, porque, yo, a él digo otra vez, a mi marido, a mi sí o no, porque, no, fue a mi madre, bueno, María José Castillo, ella, ahí está ella, y ella es la que puede hablar, ella sabe todo lo que me ha ocurrido, cosas de las que no se pueden hablar, que, que serían muy fuertes, pero no se pueden hablar. ¿Tiene constancia? Bueno, no sé si tú crees en el anterior vida. La reclamación a veces, yo escribo en el libro, envío la pregunta que me hace, que es lo primero que yo empiezo el libro, digo 50 y 50. ¿Vale? ¿Por qué? Porque a mi ningún arma, ningún arma, ningún espíritu me ha dicho que, que se haya reencarnado, nunca, jamás. Pero si he leído mucho de ello, entonces, yo escuché, bueno, leí una historia de un niño, que además, que le hizo, se hizo seguimiento, por un periodista, y esa historia me llegó. Entonces, por eso digo un 50 y 50%. No te digo un 100%, ¿por qué? Porque yo no miento. A mi no me lo han dicho. Entonces, yo no voy a mentir, si algún día, a mí me llega, un espíritu me dice, mira, que yo antes, que he sido reencarnado, yo no contaré mi libro, pero yo no voy a mentir. ¿Puedes preguntarle al espíritu? A veces puede preguntar, pero no siempre te responde. entonces no tienes constancia de que si, no tienes constancia de que si, no tienes constancia de que si, bueno, familiares en otras vidas, o tú has ido heredando ese maldición o don. No lo sé, pero perdona, la última vez quiero terminar con lo de ella, quiero seguir con lo de ella, porque es verdad lo que dice, dice, yo vi la muerte de otra familia, esta vez con más tiempo de alteración. No se lo diga, y me lo preguntó, cuando se vio malo me dijo, tú viste mi muerte, y yo agaché la cabeza y digo, y hombre, nos quedamos con locura, aromón y carne, nos víamos todos los días, no podíamos todos los días sin vernos, y él sabía perfectamente de que yo lo había visto su muerte. Y es verdad lo dice ella, me dio tiempo a despedirme, me dio tiempo a despedirme. Estuve más tiempo con él, hice más cosas con él, que no es porque yo antes no lo hiciera, pero yo cada día, cada minuto que, lo siento, que viví con él, sabía que era un día menos que ibas a con él, ¿no? Y ella sabe de qué me estoy hablando. Yo supongo que esta vida es... Y entonces es lo que yo digo, Luti, y entonces, yo dije que no quiera llorar por lo de mi hermano, y al final, he terminado llorando por la otra familia, pero, es que es muy fuerte de que, venga a verte, y tú lo mire y diga, es que te quedan, es que no te quedan las de mí, es que no va a haber los seis meses, y lo ves bien, y lo ves que anda, que va para allá, que tal, y decirle yo, Dios mío, se lo digo, no se lo digo, se lo digo, no se lo digo, pero es que es muy duro de decir a una persona que se va a morir, y yo, es que yo eso no lo puedo decir, entonces, yo viví con él cada momento, yo recuerdo que ella sabe, donde él venía a buscarme, que lo dio al desayuno, y Luti, un día, me quedé en la esquina, mirando, como se iba, y dije, yo, digo, vas a, si es una de las pocas veces, que vas a seguir, andando en esta calle, para abajo, yo, cuando falleció, le agarré la mano, y cuando estaba agonizando, le dije que, que él sabía lo que yo quería desde pequeña, digo, tú sabes lo que yo tengo, tú sabes cómo soy yo, mejor que nadie, ven a verme, ven a buscarme, dame una señal, y vino Luti, vino, y lo cuento en el libro, y vino, y también leeré lo que, como lo emocioné, y lo siento, porque siempre digo, mira, ahí estuve en Piña Martín, no sorté ni una lágrima, pero es que lo que pasa, que esta persona, era muy importante en mi vida, que mi hermano lo era, evidentemente no, pero este, echar a mi vida, era, y sin consentidos, una de las personas, que yo más, es que yo quiero de este mundo, aparte de mi señor Milita, por supuesto, y de mi marido que está ahí, pero es que él era, yo era la niña, y él era la carne, entre mí, no lo sé, Luti, porque yo creo que todo el mundo, me venió aquí, a un periodo de tiempo, y a él le tocó, y ese día, pero, pero sufrió, y entonces, como dicen la gente, tú temes la muerte, digo, tengo dolor, que va a olvidar la muerte, vale, entonces, yo vi mucho dolor, mucho sufrimiento, en esta persona, entonces, yo llevo un momento, que pedía, al Dios de la naturaleza, que por favor, que se lo llevara allá, yo cuando le agarré la mano, para despedirme, y con toda la sacrifía, mirándolo a los ojos, con la lágrima, que me chorreaba, le dije, ven que yo puedo verte, ven que yo te puedo escuchar, que yo, lo de pequeña, lo sigo teniendo, que tú lo sepas, que yo te puedo ver, que te puedo escuchar, y he tenido mucho contacto, mucho contacto, ¿eres feliz ahora tú? Sí, le pregunté una cosa, y a este, a lo menos se me va a dar ahí, con la tuya, yo le dije, que cómo se encontró ahí, fue lo primero que le pregunté, cuando la persona, hablamos con la persona fallecida, vamos a ver, es que no habla como a lo mucho, porque no se me hacía, con la niña, entonces yo cuando estoy aquí, lo veo, pero hay un momento, de las personas, que tienen esta capacidad, yo no me considero en el medio, me considero en el dentro, yo soy sensitiva, tengo esa capacidad, que estamos en plan, y cuando estamos en tracción, no tengo miedo, ¿vale? Y entonces cuando hablamos, con la persona, si, y entonces yo ahí, no tengo miedo, entonces ese momento, estaba yo en mi cama, estaba sentada, estaba despierta, pero en plan, mi padre se sentó a la mía, porque en todo el libro, que yo he tratado solamente, esto de mi padre, la persona, que falleció, ya lo he dicho, y se sentó a la hitomía, y yo en trance, le dije, me digo, hola pilota, y yo hola, y yo como está, y me digo, no hay dolor, falle, ya no me duele, claro, y ya digo, esa fue la primera conversación, que yo tuve que poner, había muchas conversaciones, cada vez menos, porque cada vez se comunican bien, no sé por qué, y claro, y me dijo, me dijo, me dijo, pilota, prefiero que haya sido yo, porque yo no hubiese soportado la muerte de otro hijo, eso no es muy claro, porque ella había perdido un niño, y me dijo, yo no soy partida de nuestro hijo, entonces dije, hombre, tengo que ir, y vi que se levantó de mi cama, y fue andando, y le digo, espera, que te tengo que hacer una pregunta, y la gente dirá, vaya pregunta, que no está el padre, ¿no? y le dije, ¿qué estás con Dios? se lo pregunté, se lo pregunté, y porque Dios para mí, puede ser, yo soy católica, no practicante, mira, pero si he ido haciendo la puerta, porque es lo que pido a él, yo es que soy católica, no practicante, pero sin embargo, creo en algunas imágenes, y en algunas cosas, ¿no? Entonces, le pregunto a mi padre, ¿estás con Dios? Él se volvió, me sonrió, y con eso me lo digo todo, yo no necesito más respuestas, no necesito palabras para eso, entonces yo sabía, que mi padre estaba en un sitio maravilloso. Una pregunta que te voy a hacer, porque hay unos que dicen las cosas, dicen que en otras, cuando una persona fallece, al principio, no sé dónde va, pero, contesta esa pregunta, en 20 segundos, se quedan tres días y tres noches, todos. ¿Ah, sí? Los que mueren por muerte natural, se quedan tres días y tres noches, todos. Yo cuando voy a cualquier sitio, con mi marido, que nos invitan a, bueno, nos invitan que tienen que ir al sanatorio, yo muchas veces rezo de, alguien esta que no, que Jaurín no ha venido al sanatorio, que ha fallecido, pero es que, de verdad, entenderme, las personas que me estáis escuchando, que me estáis viendo, que ir al sanatorio para mí, eso es horrible, porque no muere una persona, y hay seis, siete, siete, y ahí, y están ahí, están tres días y tres noches. Entonces, ¿qué es lo que pasa? Lutti, que me lo llevo a mi casa, yo me llevo esas energías a mi casa, y con mi marido, tengo que estar, esas tres noches y esas tres días, yo tengo como una pequeña, no he encendida siempre, ¿vale? Siempre, desde pequeña, pero es que esas tres noches y esas tres días, tengo que estar con la habitación, que parece, la farola de Chipiona, ¿verdad? El faro de Chipiona, porque, no me dejan, no me dejan. Desde ahí viene, yo voy lanzando preguntas, de ahí viene la necesidad, creo, la necesidad de hacerle una misa, o eso no es para nada. lo que pasa, no, Lutti, lo que pasa es que eso lleva en la creencia de cada persona, ¿vale? No. Yo creo que más es la persona que hace la misa, la que se queda tranquila, a la persona que ha fallecido. Yo digo, yo creo en Dios, yo creo que hay algo, ¿vale? Porque yo creo que hay algo más, evidentemente, y la palabra es Dios, ¿vale? Yo no sé cómo decirlo. ¿Creador? Pero hay un creador que ha creado la tierra, y eso está claro que está ahí. Yo, a mí no me cabe la menor duda. Pero claro, ¿qué se hace la misa? Pensando en Dios, pensando, a veces sí que es verdad que le viene bien a los difuntos, de que va a la misa. No, la pregunta no iba por ahí, de los que están, o sea, de los que ya no están. Si eso realmente le ayuda, a ellos le ayudan más que se le viene. Vete a una iglesia, ponle una bolita y que sane, pero con luz. A ellos, ellos necesitan luz. Puede ir a escuchar una misa, por él, porque hay personas, la vida de mi padre es una persona que va siempre a misa, pide por mi padre siempre en misa, ¿no? Pero yo siempre aconsejo que enciende una vida de Dios. Ellos piden luz. Piden luz para llegar a esa luz que están esperando, ¿no? Que se consigue, ¿no? Sí. Son preguntas muy básicas, muy sencillas, necesitamos una respuesta. También dejo una cosa luz, yo no quiero aquí comercializar con ninguna tienda, ni comercializar con ningún... Vamos a ver, yo siempre digo que, por favor, la persona que quiera poner luz a su familia en casa, que lo pueden hacer perfectamente, no tienen por qué ir a misa, una vela blanca, le piensa en él, le da un poco de luz, espero que compre una vela buena útil, porque puede ocasionar incendios, puede ocasionar incendios, porque, claro, yo cuando le pongo una vela a mi padre, por ejemplo, el diario de los difuntos, yo acostumo a ponerle, ¿compre una vela buena? ¿Por qué? Porque yo sé que esa vela es buena, pero la porquería que se compran ahora, primero el olor, ¿de qué está hecho eso? Puede producir incendios, miles de cosas, porque al menos el plástico no está hecho, de una buena calidad, que yo no estoy de aquí discriminando a nadie, que coste, pero que tengan cuidado a la hora de comprar los productos para... Bueno, ¿y con el soberano? ¿Dónde va? Yo te voy a decir una cosa, Luti, yo te voy a decir hasta donde yo he visto, hasta donde yo he visto fue con mi padre, ¿vale? Yo no sé si ese día, o ese día yo estuve a punto de que me diese un infarto, no lo sé, o ese día yo estaba a punto de que me pasara algo, yo no sé, porque yo creo que sí, ¿no? porque yo de momento me vi como lo que nunca había visto anteriormente, ¿no? Y esto pasó mucho tiempo que me ocurrió. Hasta ahí he llegado yo, ¿vale? Yo me sentí... Ese día me pasó algo, y yo me sentí que como que aquí se acabó mi vida, ¿vale? Que se acabó mi vida, que yo me morí, me morí. Y yo pienso que o me daría una baja de decisión o algo, me daría. Y yo vi lo que dice la gente, yo vi como unas escaleras útiles, las vi perfectamente, perfectamente, yo subí mi escalera, y al final de la escalera estaba mi padre. Y esa experiencia no la voy a olvidar en la vida. Creo que no la he contado en el libro, no te sé si la he contado en el libro. ¿O es como actualmente vivía o...? Y te voy a decir una cosa, pero te voy a decir lo que yo vi detrás de mi padre, ¿vale? Mi padre estaba arriba de la escalera, y dije yo, olé, porque es verdad que no vamos a esperar cuando nos estemos muriendo. Yo creí que me estaban muriendo, cuando yo. Y llegué allí al final de la escalera, y os juro, de verdad, os juro por Dios, que la luz que salía de detrás de mi padre, yo no lo he visto en mi vida. En mi vida, en mi vida he visto yo esa luz tan increíble, que salía de detrás de mi padre. Mi padre me dijo, vete porque no es tu momento. Con y media vuelta me fui. Y es verdad que yo creo que esa noche estuve a punto de que me diese un infarto o algo así raro, porque en mi casa estamos muy propensos a cosas de esas de corazón, y cosas de trombosis, y hay herencias familiares. Y yo un día fui al médico porque me dio casi un histo. Hicieron las máquinas, porque somos propensos a eso, nuestras familias. Y yo pensé que estuve a punto de algo así, y por eso pude ver aquello, pero es la única vez que lo he visto. Y fue algo maravilloso. Igual he visto, no hace mucho, y he visto a personas que están por la comunidad andando, son personas que no saben que han muerto, a muchísimas almas que no saben que han muerto, muchísimas. Y yo había contado un caso, y con este creo yo que me vayan a tener. En trance, evidentemente. Yo cuando estoy en trance no me da miedo. No me da miedo porque, yo siempre les digo a ellos, habladme cuando estoy así, no cuando estoy en mi trabajo, no hagáis eso, no, no hagáis eso. Yo os ayudo, pero de esta forma. Y este hombre que yo vi llevaba una pata de un guitarro abierta por detrás, un hombre de unos 50 años, muy moreno, con el color de sal, a mí me enseñan para mirar la foto y lo pude identificar perfectamente. Si me está escuchando alguien, era una bata, pero no era la celeste típica de aquí, de la frontera del hospital, era como con florecita, con manchita, era un poco raro, no era la típica bata del hospital celeste, no, pero era de aquí, evidentemente. Y claro, y él me dijo, ¿dónde estoy? ¿dónde estoy? Y claro, yo lo miré, lo vi con la bata del hospital y dije, ¿cómo le digo yo a este hombre? Esto es duro, es también. Y yo le dije, ¿a ti te han operado? ¿Has estado en el hospital? ¿Te han hecho algo? ¿Tú estabas ingresado? Sí, 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 me dirían que operar. Y le digo, es que no salió de la operación, que está muerto. Y la cara de ese ser, y le dije, ya sabes lo que tienes que hacer, vete a la vida eterna, porque estoy muerto. Y ya, como yo empezó a hablar, y yo ya no lo vi más útil. Y al otro día me levanté, hecha por uno, hecha por uno, porque son situaciones que son duras. Entonces, por ejemplo, hay personas que mueren en hacienda de tráfico, que mueren en infarto, que mueren en operaciones, que no saben que son los que son. Aquí encuentro una historia de un caso así, de un joven que va a ser a ni muerte. ¿Existe un cielo? ¿Existe un infierno? Y es que lo que pasa, eso me ha preguntado, me ha preguntado, me lo tuvieron, un programa de radio, yo no creo, yo no creo que exista un cielo, un infierno. Es verdad que, que yo he perdido a mi hermano, y a mi padre, y ella no está muerto. Ella no está muerto. Y es verdad que, cuando yo he visto a mi hermano, lo he visto como a oscuridad, con el arte. No sé por qué, mira que intento darle luz, intento, intento por todos los medios, de que estén juntos, tan solo en una ocasión, los diálogos juntos, pero no, no están juntos, está acá en un moncito, y me extraña eso, ¿sabes? No, no debe extrañarte, eso es, depende de las curiosas, de la vida. Pero sí han estado juntos, pero sí han estado juntos, han estado juntos, pero siempre he visto más luz, detrás de mi padre, que detrás de mi hermano. Pero yo sé que ellos, de vez en cuando, lo están. Pero he visto más luz, y lo han estado de mi hermano. No sé, no te puedo decir, mi hermano era una persona que era, uno de los principios de la, con si una venida a la tierra, es purificar ese karma, que tanto se habla, no purificar ese alma. pero mi hermano era una persona que nació con un retraso mental, tampoco era una persona que, sabe que fue una persona conveniente, y que si algún día hubo un error, mi hermano era retraso mental, una persona enferma, sabía que no. Más ángel que otro. Entonces, no sé si por ese motivo estaría en otro sitio, no lo sé. Era especial, era especial. Entonces, yo creo que esas almas, esas almas, no tienen nada que ver con las almas. Entonces, por eso digo, que yo lo he visto con mi padre, los dos, ¿no? Y, pero... son tantas cosas que cuentan increíbles. Todo esto, si tú lo hablas, como tú te dices, en cualquier sitio, es increíble. O sea, increíble en el sentido que nadie te va a creer. Yo, lo que pasa es que yo, de verdad, yo no quiero ni convencer, ni quiero, ni quiero justificarme a nadie. Ya lo he visto, bastante gente justifica ante los médicos, no lo voy a volver a hacer en mi vida, en mi vida, jamás. Y yo no tengo que justificarme ante nadie, yo no tengo que convencer a nadie, porque a mí no hacen el daño. El daño se lo hacen a los que están ahí. ¿Y tú veas, estos seres? ¿Tú veas, Ángeles? Yo he visto un ser de Dios. Un ser de Dios. Y fue el día más feliz de mi vida. Y os explico por qué hice esto, porque yo, en mi camino, como yo ayudo a personas, bueno, digo de antemano que este libro, el precio son de 15 euros, parte de las ganancias van a, a la hermanita de El Salvador. Fiaros lo que yo, lo que yo me quiero buscar, Para pagar en la publicación. Entonces yo, lo que me quedo es para pagar, y si viene alguien conmigo y me promociona, la librería normalmente me cobra el 30% de la venta que haga la librería. Y cuando alguien me acompaña, me ayuda, me busca, ese 30% se me lleva. Así soy yo. Sí, yo. Así soy yo. Y como estoy diciendo la verdad, está ahí, ¿no? Entonces, ya me he perdido lo que estaba diciendo. Que se había visto como un ángel. Ahí voy, ahí voy. En este camino, cuando tú haces cosas buenas y siempre haces cosas buenas, te vas encontrando personas de luz, personas que te ayudan, ¿eh? De verdad. Las personas que tienen buen karma, le llevan buen karma. Entonces, no sé por qué nombre, coincidimos en un curso que estábamos dando, se llama Agustín. Se enteró de lo que yo tenía y me dijo, María, ¿no te interesa hacer Reiki? Yo no sabía hasta ese momento lo que era el Reiki. Sinceramente, os lo digo. Entonces, él, gratuitamente, que eso ha de un dinero, ahora me va a hacer la maestría, me va a hacer maestra y eso ha de un dinero legal. Este hombre no me ha cobrado absolutamente nada. Eso sí que es el negocio. Este hombre no me ha cobrado absolutamente nada, Agustín. A Agustín, yo le regalé mi libro, mi primer libro y le voy a regalar el segundo porque este hombre me dio el nivel uno, que es el físico, el dos emocional y el tercer espiritual. Entonces, es verdad, yo no creía en eso, yo creía que el tema del Reiki era una cosa que la gente puede para sacar dinero, pero es verdad, Lutri, cuando hizo el tercer Reiki, fue cuando llegué a hacer la luz y fue, de verdad lo digo, maravilloso. Era como esa luz que me detrás de mi padre. No se me olvidará también. En ese momento, sentiste, aparte de ser una cordilla y tal, ¿sentiste algo especial en el sentido físico de tu cuerpo? En ese momento, en el primero, no sentí nada, nada especial, en lo que hay en el físico, no sentí nada especial. En el emocional, emociones, no sentí nada en el otro mundo, pero el tercero me desarrolló la capacidad de este tema. Es decir, yo antes iba al cementerio y yo siempre allí era paz, tranquilidad, no escuchaba nada. Ahora eso se va bien un poquito más con esto y puedo escuchar más que también por el cementerio. No los que están enterrados allí, sino familiares que han fallecido y se quieren encontrar por los que están por allí. Que no tienen por qué sea persona que está enterrada allí. Aquí cuento una historia de un padre que se le destruyó de pequeño. Era muerto hace poco y lo que quería encontrar era su hijo. Su hijo estaba trabajando allí por el cementerio todavía por el otro mundo. Yo observo que tú has dicho al principio que tienes piedra por el cementerio y ya no lo tienes. Sí. Eso lo sabe mi marido que está aceptado. Mi amiga María no sé. Y yo se ve que... Es algo que tú hablas con total naturalidad. Pero una cosa es hablarlo muy incontable y otra cosa que bien. Yo, sinceramente, yo no hace mucho a bailar de meditación porque dije ya estoy cansada de un micro a la luz encendida. No le di a mi la yo voy a probar con la luz apagada, ¿no? ¿Qué pasa? Que con la luz encendida una pequeña luz yo lo veo más claro. Entonces me da menos miedo, ¿sabes? Cuando yo lo veo más claro si vienen a mi habitación porque ellos de noche ellos de noche cuando van a ir no están a moverse. Que no significa que no se muevan durante el día. Pero a ellos les encanta moverse con el silencio de la noche. Dicen que a partir de esta mañana hasta la mañana porque es la hora de veruda. ¿Verdad? Ellos están a todas las horas del día. Pero es verdad que en ese horario hay mucho movimiento de energía en esa hora. Y yo tengo mi luz encendida y si yo los veo y si yo los veo pues los veo claro y los veo. Cuando tengo la luz apagada lo peor son sombras, ¿no? Me da miedo. Entonces le dije a mi marido yo voy a conmigo a la luz apagar y voy a probar dos meses de educa. Dos meses de educa. Por eso es un día. Y no voy a probar el estímulo porque la verdad que tengo tengo que lo mismo con la luz encendida. Y entonces vi algo de espíritu en mi habitación en la parte de esta de mi habitación era un hombre y una mujer y el hombre le decía díselo tú díselo tú que todo va a ir bien que todo va a ir bien y lo repito y ahora estoy pasando en un momento malo en mi vida familiar evidentemente ¿no? Cuando hablo de malo siempre hablo de enfermedad no de dinero y temas materiales hablo de enfermedad y él le decía a ella díselo tú porque es verdad claro yo reconocí de momento aunque fuese una sombra negra yo le indifiqué de quien se trataba ¿no? Díselo tú dile que todo va a ir bien que todo va a ir bien que todo va a ir bien me buscan a mí yo cuando hice la presentación aquí en Lobechenkyu había personas que yo no había visto en mi vida los que estuvieron presentados por el de títulos Francisco porque habían pasado y habían visto el cartel y habían visto el cartel y habían visto el cartel y entonces empezaron a hacerme preguntas y una chica me hizo una pregunta oye pero eso como no se te empezó a hablar y le dije que no me he presentado a la misma como que se descompuso y está Francisco que lo puede verificar y digo ¿quién es Manolo? y a esa muchacha se le puso la cara blanca porque es que Manolo era su padre bueno esa muchacha ha estado detrás de dos meses para que yo le hiciera una sesión y es de Córdoba que yo ni siquiera lo jere y me dijo y de aquí bienvenen por favor necesito hablar contigo y la acité la acité en un bar en un bar en Los Reyes que está aquí la cafetera en Los Reyes y funcionó lo que esa muchacha lloraba digo es que tú me has tenido muchas ganas de hablar pero ¿sabes lo que pasa? es diferente cuando están aquí y ellos hablan conmigo cuando yo lo tengo que hacer y luego también apareció una chica que estaba sentada en mi derecha y yo no conocía absolutamente de nada que también le pregunto oye mira es que yo quiero saber cómo va y la mira si negociera Juan mi tío es que si de ese te iba a preguntar digo es que Juan me está diciendo que te quiere mucho porque esa muchacha ¿cuánto duró Francisco se levantó? ese fue a lo mejor ¿es por el que el padre el tío estaba en el hospital? Fernando que falleció se llamaba Juan y le di el nombre entonces claro eso fue en directo delante de los de Sevilla que yo ahora estoy colaborando porque también estoy en Puerto a los desconocidos en las redes radio y desde ayer empecé a colaborar cuando la radio una radio F me girando a Sevilla ellos estuvieron presentes aquí y lo vivieron y entonces porque estuvieron la presentación y me dieron una parte de nuestro equipo la pregunta era ¿por qué piensas que te buscas aquí en concreto? porque no han cerrado algo porque mira mi tía como yo siempre digo que mi tía falleció y se fue y no ha vuelto a ver más claro hay personas como yo pero ¿cuánto tiempo hace que yo me he abierto con esto? cuatro años y medio ¿no? ¿cuántas personas ahora que no se han abierto con esto? no se quieren abrir ellos buscan 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 yo soy como yo digo ¿qué título le da al libro? La luz de las almas perdidas yo tampoco yo no tengo mi mente ilútil yo no escucho a todos ni ayudo a todos porque entonces yo no tengo ni la vida yo empecé a ayudar a muchísimos a muchísimos que mi amiga sabía que yo iba a caer mal y claro que me cae mal y se lo viene no puedo seguir con esto porque es que me siento mal y ahora a lo mejor una al mes una al mes recibo doscientos mensajes y entre esos doscientos mensajes que leo el que más me llegue es el que atiendo y la hora de la sesión la sesión viene de Sevilla viene de los barrios viene de bueno hay gente que quiere venir de Barcelona hay gente que viene de Tenerife porque alguna persona se lo ha hecho videoconferencias sin cobrar un duro porque con wifi es gratis que no quiero quiero dejar muy claro que respeto a la gente que se gana la vida con esto vamos a ver si yo estuviese trabajando yo tendría que cobrar tendría que cobrar porque tengo que vivir tengo que pagar la luz las personas que son como yo que cobran oye tienen que cobrar es su don es su vida es como el que canta como el que baila como el que escribe como el que toca la guitarra ellos tienen que comer que no la trascen tampoco de que todas son iguales de que son personas que se aprovechan no, no yo conocí a gente muy buena en este mes en este a Nelly por ejemplo a Nelly de la calle nueva evidente y Nelly la primera vez me cobró y vio lo que yo era y Nelly me llamó un año y medio después y me tuvo cuatro en su casa ayudándome a analizar este tema me ayudó tienes que hablar con la mente tienes que hacer esto tienes que decirle que se vaya tú tienes el poder yo me estoy encontrando tienes que aprender como es sí, pero lo que te quiero decir y ella cobra tienes que vivir tienes 70 años 70 años es de Cuba vino sin nada hay gente que tiene que vivir de esto y no tienen por qué y todas no mienten lo que pasa que hay que buscar a la persona eso se nota yo creo que eso se nota es una pregunta si tú tuvieras la oportunidad porque en un momento dado un ser de luz dámese de que te propusiera dejar esto en tu vida para ti sería un desahogo o tú quieres seguir este cambio yo he firmado ahora mismo que yo esto no lo quiero yo no quiero saber cuando mi hermano va a morir yo no quiero saber cuando mi padre va a morir yo no quiero saber cuando mi amiga va a morir y yo no quiero saber cuando mi amiga va a morir ya sabe un montón de cosas que no puedo contar aquí porque es que no lo puedo contar yo no quiero saber cuando va a pasar una tinta en tal sitio yo no quiero saber cuando porque claro a veces me dan los mensajes me lo dan a media me dicen lo que va a ocurrir pero no me dicen el lugar entonces a mí no me sirve de nada y ya te digo yo ahora mismo yo he ido a un medio de aquí Matthew que es holandés no sé si alguien de aquí lo conoce era escritor acordó con la policía de Holanda y el hombre se ha buscado y yo fui a su consulta y yo se pago los 80 euros y se los pagué vive de ellos vamos a ver vive de ellos lo vuelvo a repetir como el abogado como el arquitecto vive de ellos y yo le pago los 80 euros y de los cinco me han pedido un montón de cosas que escribía que le gustaba escribir que pintaba que yo estudiaba la universidad que no sabía nada de mi vida porque yo en mis redes sociales no hablo de mi vida pero me dio una mala noticia fue que esto no se podía quitar luego también en Puerto Alves Conocido entró un día entrevistamos a Paloma Navarrete entrevistamos a Ricardo Brú por todo que sea una radio local y en manos de personas de este tema y entró Ricardo Brú Ricardo Brú es un perito judicial de Barcelona y aparte hacía el programa en el Canal Sur no sé si os acordáis ¿vale? pues entonces yo hablé con Ricardo Brú y en este caso esto no se puede quitar y me dijo María hay cosas que se pueden hacer pero el cerebro es muy peligroso tocarla porque es verdad que el racismo se hace cosas pero igual que te puede quitar una cosa te puede dar una otra o hacerte regresión de otras personas y llegar a este momento de tu vida que a lo mejor pues no debería de hacerte entonces me aconsejo que esto era para toda vida y que supongo que la pregunta es que antes que se venía de otras generaciones ¿tú temes que tu hija o tu hijito tenga esto? yo temo mi hijo no lo tiene mi hijo es intuitivo mi hijo sí ha sacado mi intuición no pero no tiene lo que yo tengo mi hija tampoco lo tiene y doy gracias a Dios por ello porque tengo a mi nieta enseguida con el tiempo se va a heredar y espero y rezo a todos los santos del cielo para que me lo tenga porque lo vuelvo yo como digo en el libro esto limita mi vida personal limita mi vida laboral y limita todo toda mi vida ¿por qué hacer una pregunta tu madre? claro por supuesto sí no es que te quiero preguntar algo pero sal aquí ven porque María en tu familia ha habido alguien que ha tenido anterior que hay un miembro de mi familia que tiene capacidad pero no tanto como ella no digo porque alguien tú has sido otra generación que te ha pasado no, no yo la única explicación que encuentro a esto es que soy hija de una persona gitana mi padre era gitano es gitano un gitano que mandó a estudiar a estudiar al colegio un gitano que nunca nos ha criado en la cultura de no tenemos que estudiar no tenemos que nosotros somos personas mi padre nunca me educó en esa cultura y respeto a los que nunca ha sucedido en esa cultura mi padre nunca jamás me educó entonces si vamos a la historia los gitanos siempre han leído mano han tirado cartas han tenido premoniciones eso todo el mundo lo sabe entonces yo la única explicación que encuentro de ahí es que yo lo he sacado de alguien gitana de mi familia de mi antepasado sí esa es la única explicación que yo encuentro porque ellos ya lo sabéis es que tienen esa capacidad oye te coges la mano y te la lees bueno a mí me no pero a mí me han cogido me han dicho oye esto y yo digo Dios mío de mi vida y tú toma también algo por una esto de y yo se lo he dado porque es que tú lo dices es que te lo han dicho no te maldicen si no se lo dices te maldicen pero por eso te digo aquí hay de todo pero Ere es una es la cuna del flamenco los gitanos de aquí no tienen nada que ver con otra zona y yo por mis gitanos de Ere voy a sacar siempre mi cara porque primero porque yo soy un primero pero tengo primos que son gitanos puros tengo amigos mi nieta gitana yo siempre voy a sacarlos de la cara por los gitanos de Ere de otros lados como no los conozco no puedo hablar de ellos soy Luis y él es muy tímido para hacer te aviso es casi la primera vez nunca he participado en ninguna entrevista pues Luis ¿qué se siente a tener una esposa así? es complicado algo que tienes que asumir que entender y sobre todo pues intentar ser digamos la parte más lógica ¿no? de lo que es el núcleo familiar pues intentar ser la parte más lógica y buscar siempre ese equilibrio entre lo que puede ser y lo que va a ser ¿no? intento digamos cuando ya tienen un sentimiento de este tipo pues racionalizarlo ¿no? es decir vamos a intentar no pensar tanto en lo que puede ocurrir e intentar a ver si realmente nos va a pasar ¿no? en principio no alertarte porque porque tenga ese presentimiento e intentar razonar un poco digamos entiéndeme María es el pilar es el pilar entre el centro entre lo que sucede ella y lo que tú acabas de comentar yo voy a interrumpir ahí ¿vale? yo pregunto me imagino para mí es la persona más importante de mi vida aparte de que si es mi nieta es la persona más importante de mi vida yo no veo la vida sin él pero no es mi pilar en este no es mi pilar no me refiero no a tu pilar ha sido más no a tu pilar